Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida al lanzamiento de nuestro nuevo proyecto Tracadero Riviera Lofton Suites. Este se encuentra ubicado en el complejo Tracadero Beach Resort dentro de la hermosa y costera localidad de Dominicus, Valle Ibe. Dominicus es un paradisíaco lugar protegido a un lado por la hermosa playa Dominicus y al otro lado por el Parque Nacional del Este, Cotubanamá. Y dentro de este paraíso podemos encontrar una riqueza natural sin igual. Playas, cuevas, lagos, corales y una hermosa zona boscosa. Es aquí donde hace algunos 15 años se inicia el exclusivo proyecto Tracadero, con un restaurante y dos proyectos innovadores en su momento. Y así el señor Gianni Petrongari comienza el encantador viaje al éxito que ya conocemos. Tracadero se erige en la zona como el complejo más prestigioso y lujoso galardonado con premios de la Cámara de Comercio Europeo, entre otros a nivel local e internacional. Hace ya ocho meses que lanzamos tres proyectos nuevos y han tenido una excelente acogida de parte del mercado local e internacional. En esta ocasión, queremos hacer un recuento de lo ocurrido con dichos proyectos. Y lo más esperado de este encuentro, el lanzamiento de nuestro nuevo proyecto Tracadero Riviera Loft & Suites. Para esto, nos ayudarán Lucas y Jerica Torres, ambos Broker Associates en Luciano Aquino Inversiones y encargados de la oficina de ventas de Tracadero. Y Gregorio Aquino, Broker Owner de Luciano Aquino Inversiones. Tienen toda nuestra atención. Gracias, Eric. En octubre del año pasado, hicimos el lanzamiento de nuestro proyecto más emblemático, Tracadero Lodge & Spa. Sin lugar a dudas, este es un proyecto maravilloso, ya que fue concebido con la idea de satisfacer las necesidades y gustos de los distintos tipos de clientes. Por eso, tenemos apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Jardines verticales en las edificaciones, amplios jardines en áreas comunes, piscina, bar, spa, gimnasio y sobre todo, es el último proyecto que cuenta con acceso al área de propietarios frente al mar en Tracadero. Gracias al apoyo de todos ustedes, podemos decir que el proyecto se ha vendido casi en su totalidad, ya que solo nos quedan algunas unidades de una y dos habitaciones. Les reiteramos que definitivamente ustedes han jugado un papel fundamental en este trabajo en equipo. Queremos felicitarles por todo su duro trabajo y el apoyo que nos han brindado. Y les animamos a que sigan haciéndolo como hasta ahora. Saben que cuentan con todos nosotros para lo que sea que necesiten. Ahora vamos a pasar a hacer un breve recuento de lo que ha sucedido en los últimos meses con otros dos proyectos que también lanzamos. Estos son Tracadero Luxury y Tracadero Villas. Con nosotros, Lucas Torres. Gracias Yérica. Qué inmenso placer es para mí hablarles de nuestro maravilloso proyecto de apartamentos con vista al mar, Tracadero Luxury. Este también tuvo su lanzamiento a mediados de octubre del año pasado junto con Tracadero Lodge. Este proyecto, como su nombre lo indica, es Luxury. Su conceptualización está orientada hacia el lujo, la belleza y la comodidad a un más alto nivel. Con un diseño y estética pensados para fusionarse con la naturaleza y así brindar una experiencia como ninguna otra. Los propietarios de Luxury disfrutarán del mejor de los accesos a las áreas de Tracadero y sus amenidades. Este es sin dudas un proyecto que lleva la experiencia Tracadero al más alto nivel. Ahora, nos alegra anunciarles que gracias a todos ustedes, las ventas han sido un éxito rotundo y por eso, al día de hoy, solo nos queda una unidad en Tracadero Luxury. También nos alegra anunciarles que dentro de poco, habilitaremos la venta de la segunda etapa de este proyecto con apartamentos de dos habitaciones desde 360 mil dólares. ¿Y qué decir de Tracadero Villas? Cuando hablamos de este proyecto, es donde en realidad hablamos de la privacidad y la libertad de tener tu propia residencia a pasos del mar. Estas villas son lujosas y espaciosas, con tamaños de más de 800 metros cuadrados de terreno privado, con piscina, deck y todo lo que puedes desear en la villa de tus sueños. Lo mejor, el disfrute de las áreas exclusivas de Tracadero y el ambiente de servicio tipo hotel que tienen nuestros clientes aún en su propia villa. Queremos agradecerles nuevamente por el inmenso apoyo que le han dado también a Tracadero Villas, puesto que al día de hoy hemos vendido este proyecto en su totalidad. Gracias a todos por habernos brindado su apoyo. Ahora, presentándonos el nuevo proyecto, estará con nosotros, Gregory Aquino. Muchas gracias, Lucas. Tracadero Riviera Love & Suites revolucionará el mercado inmobiliario en todo Dominicus, Valle Iber, con un concepto de hotel de lujo y ubicado en el corazón de Tracadero. Llega para satisfacer las necesidades de los inversionistas más exigentes, brindándoles una rentabilidad garantizada con un diseño y estética de alto nivel que harán de este proyecto una insignia en toda la zona. Compuesto por 66 unidades totalmente amuebladas, divididas en suites, super suites, apartamentos de una habitación y apartamentos de dos habitaciones. Las suites podrán disfrutar de una rentabilidad garantizada de un 7% anual y los apartamentos de una y dos habitaciones también tendrán una rentabilidad garantizada bajo un esquema flexible, dirigido especialmente a aquellos clientes que deseen obtener beneficios de su propiedad y a la vez utilizarlo mucho tiempo durante el año. Con el propósito de convertir este novedoso proyecto en un hotel de lujo, contará con múltiples atractivos, como por ejemplo, una piscina de 400 metros cuadrados, a la cual tendrán vista muchos de los apartamentos y 100% privada. Ascensor en cada edificio, arquitectura moderna e internacional, cafetería, lobby preparado y equipado con el alto nivel y la exclusividad que caracterizan al complejo, energía solar para cubrir la demanda energética del proyecto completo, parqueo privado y sala para conferencias. El servicio hotelero tendrá lo siguiente, concierge, lavandería, personal de recepción disponible para check-in, check-out y atención a los huéspedes, limpieza de las áreas comunes y del interior de los apartamentos, incluyendo sábanas y toallas, tal como funciona en un verdadero hotel de lujo. Los adquirientes de Tracaderos Riviera también tendrán acceso y membresía a todas las amenidades de las cuales disfruta actualmente el complejo Tracaderos Beach Resort, como lo son cancha de tenis, cancha de fútbol, cancha de pádel, acceso al campo de golf de la estancia, beach club, al restaurante frente al mar, spa, estética, plaza comercial, muelle privado, helipuerto y piscinas infinity con vista al mar. Tracaderos Riviera Love & Sweets. Don't fade the sun and look into your soul. I will follow you anywhere you go As the summer turns to cold. Baby wrap. Amy wrap. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un fuerte abrazo a todos de parte del equipo de Luciana Quinoinversiones y Tracadero. Tengan feliz resto del día.